Y bueno, vamos a empezar por hacer un pastel de zanahoria y piña, que está delicioso, muy fácil de hacer. Pastel de zanahoria se relaciona con la cuaresma. Entonces, es muy fácil de hacer. Voy a poner otros tantos, otros dos pasteles más adelante también de zanahoria, para que usted tenga varias opciones, para que usted vea cuál puede hacer para esta Semana Santa, que está súper cercana ya. Orgazana, ¿cómo estás? Muy bueno, o sea, muy contenta de que estoy de, decía mi sobrina Adilarita de chiquita, estoy de tolada. De tolada. En lugar de tolada. Estoy de tolada aquí, muy contenta de acompañarlas en este jueves de mamá y de a ver qué tanto te puedo aprender, muñeca. Ahora sí, fíjate qué bueno que están dando oportunidad de sacar las recetas de mamá. De hace mucho tiempo, entonces, muchos de ustedes las van a conocer y se van a acordar de ellas, ¿verdad? Aquí, por lo pronto, hicimos una, una, dos huevos, exactamente. Cuatro huevos con dos tazas de azúcar. Muy bien. Ok. Ya nada más vamos a batir un poquito y después le vamos a agregar el concentrado, el jugo. El concentrado de jugo de naranja. Ah, Ana María, gracias. Les voy a contar dónde lo van a comprar, porque no hay en cualquier lado. Órale. Yo no sé por qué, pero bueno, les tengo que decir exactamente dónde. ¿Se acuerdan que hay unas tiendas grandototas, grandototas, donde piden credencial? Ah, sí, 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 sé. Ok, esa, ahí, ahí los encuentran y a muy buen precio. El concentrado de naranja, que hace mucho tiempo, yo no hago muchos pasteles porque no tenía. Exactamente, bueno, pues ahora sí ya sabemos dónde. Le hay concentrado de fresa, de mango, de todo. Entonces, estamos haciendo este pastel de zanahoria. Y voy a adquirir, a ver, tengo huevos, azúcar, aceite y crema. Y nada más. Concentrado. Y concentrado, perdón. Y concentrado. Ya tenemos aquí lo que son los húmedos. Ok. Aquí vamos a poner dos tazas. Los secos. De los secos. Muy bien. Dos tazas de harina. Razas, ligeramente apretadito. Ajá. Ligeramente apretadito. Mira, 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 mira. Ahí está. Aquí estamos. Está, muy bien. Y vamos a poner dos tazas de harina. Bicarbonato. Ese es polvo de hornear. El bicarbonato. Bicarbonato. Una cucharadita de canela. Canela. Y una pizca de sal. En la receta dice una cucharadita, pero yo le cambié una pizca porque le quiero decir que está mucho más fácil. Muy bien. Sí. A ver, muy bien. Esto lo debería yo hacer con la mano, mano. Me encanta la idea, mamá. Ay. Esto, todas estas cosas se hacen así, pero mira, muchas veces aquí por el tiempo. Tú hazlo, estás en tu cocina, mi muñe querida. Gracias, preciosa. Yo te la ofrezco. Es tuya. Muy bien. Bueno, me siento fascinada. Fascinada. Vamos a poner todos estos ecos aquí. Ajá. Vamos a mezclar. Y vamos a mezclar. Aquí estamos de misa de tres padres. Pero está bien, porque está divertido. No, no, claro. Estás en la cocina y haces todas estas cosas maravillosas. ¿No tienen madre? Digo, ¿qué? Son tres madres. Ah, son tres madres. Dícenla ya. No, mejor déjala de tres padres. No nos vayan a decir que van a decir que somos unas madrecitas. Bueno, a mí sí me lo dicen. Aparte parecemos marimba chapaneca, pero es marimba salta luego así. Así venimos, ¿verdad? Me puede encantar. Miren nada más que delicia un poquito más. No queremos integrar mucho aire. Vamos a también en mantequilla y en harinar un refractario como el que todas tenemos en casa. Precalentamos el horno a 350. Es muy importante la precalentada. Recuerden, es importantísima. Y está listo el pasteluchis. Muy bien. Ya nada más aquí afuera le vamos a agregar lo que es la piña que está drenada, colada. La zanahoria, un poco de nuez y las pasitas. Y si no tiene pasitas, póngale arándano. Ay, los arándanos son, yo creo que mucho más ganas, gracias corazón. Sí, porque hay personas que no, como aquí, miren. Tú, no, tú quédate aquí conmigo. No, no le gustan las pasas. A mí no me gustan las pasas. Y voy a poner, mamita, ¿puedes poner tú los ingredientes? Claro que sí, con mucho gusto. Porque yo voy a empezar a hacer el de tú, el corazoncito. Vamos a hacerlo. Ándale, vente a hacerlo. A ver, vamos a ver cómo lo hace Manny Muñoz. Hay un queso crema. Queso crema, muy bien. Aquí está, Manny. A ver, púgalo. Ah, muy bien. Muy bien. Azúcar glas. Azúcar glas, ¿cuánto es? Todo. 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 Dos tazas. Y mantequilla fría. Y mantequilla. Media taza. Muy bien. Media taza son aproximadamente 125 gramos. Ahí está. 112 gramos. Y voy a batir todo esto a una velocidad media. Y le quiero decir que mi mamá está terminando de batir esto. Y yo estoy haciendo el betún. Es un betún muy fácil de hacer. Y... Voy para allá, espérame. Ya tenemos listos aquí nueces y pastas para integrarlas. Las voy integrando, guapita. Por favor, ya para retirar ya tenemos. Un pastel de zanahoria súper completo, súper, súper completo. Muy bien. Y por qué no vamos a ver las cualidades de la zanahoria. Vamos para allá. Zanahoria. Zanahoria. La zanahoria es una verdura que tiene bastantes ventajas en la alimentación de todas las personas sin importar la edad. El comerse cruda, además de tener un excelente sabor, nos ayuda a fortalecer los dientes y nuestras encías. Debido a las sustancias aromáticas que posee, es muy buena para estimular el apetito. Se recomienda que la consuman con mayor frecuencia aquellas personas que padecen anemia o depresión. ¿Qué tal? Muy importante por eso consumir zanahoria. Y bueno, el betún está listo. Y dejé una parte muy pequeñita nada más. Para hacerle unas... Para hacerle unas zanahoritas de adorno. Unas zanahoritas. Unas zanahoritas. Qué bonita. No se mortifiquen sacarlo. Sale perfectamente bien, pero hágalo así para que ya no ensucie ni la charola ni nada. Exacto. Y aparte no hay nada más cómodo que un pastel. Ay, sí. Que no se tiene que desmoldar. La neta. La verdad. Así es. Y yo tengo aquí una duya que la realmente improvisamos un poco, como usted lo puede hacer en su casa, si no tiene manga. Es una bolsa de estas de... Pues ya sabe de... ¿Cómo se llama esto de...? Luritas, donde guarda para el refrigerador. Con sello hermético o las que tenga en casa. Exactamente. ¿Cómo vas, ma? Pues mira, estamos cubriéndolo. Aquí por falta de tiempo no podemos hacer. ¿Cómo está tu betón? ¿Qué tal está? Es buenísimo, ¿verdad? ¿Vas a hacer las zanahoritas? Sí, mira. Ah, mira qué bien. Aparte de que estamos cubriéndolo. Qué delicia. Yo ya quiero que termines, muñeca. Ya, ahorita, ahorita vas a ver nada más. Y eso que estoy a dieta, pero debo consumir 10 mil calorías diarias para mi dieta. O sea, no me mortifico si como medio pastel. No me mortifico. Eso es bueno. No me preocupa. ¿Se te ve la dieta? ¿Se me ve? ¿10 mil calorías diarias? Miren, vienen juntiosotas, miren. 10 mil calorías. ¿Cuántas son las calorías que tenemos de tomar? Dicen que como 600, Manny. No, no, no. Como 1.200, ¿no? No, 1.200, porque si estás a dieta te ponen hasta 800. Bueno. Ay, yo ayer ya empecé mi dieta, entonces está ahí. ¿Ya empezaste dieta, Manny? ¿Pero por qué, Manny? Comiendo gorditas guaraches. Ay, mira qué bonito, muñeca. Ay, que no llegue un conejo de Pascua porque así los va a comer. Ahí ya viene la Pascua, el conejo. Pórtense bien, chamacos, para que el conejo les deje un huevito de chocolate. Un huevito de chocolate. Miren qué lindo. Recetas para la familia, recetas de cuaresma. Qué lindo está. Ve nada más, qué maravilla. Qué lindo. Y ahora sí, mientras que terminamos de hacer esto, vamos a ir a un corte comercial porque más adelante vamos a preparar unos deliciosos deditos de pescado empanizado con papas, con la chef Telma Morgan. Un pastel de queso con cítricos y unos pastelitos de qué? De salmón con mayonesa de limón y chipotle. Me encanta la idea también, mi mamá. ¿Y qué cree? Hoy tenemos saludos de Olga Zana. Si usted quiere mandar saludos, le quiero también decir. Muy bravos, Manny. Ahí están muy bravos, corazón. Muy bravos. Les queremos recordar nuestras redes sociales, Cocinemos Juntos, Cadena 3. Ese es nuestro Facebook. Nuestra otra página es Intercambio de Recetas, Cocinemos Juntos. Así es. Por favor, ya lo sabe, mándanos recetas. Si usted quiere venir a cocinar al programa, también puede mandarnos su receta y decir que quiere venir aquí con nosotros al programa, estar con nosotros como público. Así es. Porque la foto del mes de marzo con un, que sea su cumpleaños. Que sea su cumpleaños y con el platillo que haya hecho de nosotros, ¿no? Exactamente. Que nos avise con 15 días de anticipación para que salga al aire. Manny, yo puedo enseñar en la sección y mis saludos la foto ganadora o algo así. Claro, lo vas a enseñar tú, por supuesto. Tú vas a ser la que vas a hacerlo. Y mi Twitter es arroba Manny Munos. Arroba Olga Zana. Mi Twitter es arroba Olga Zana guión bajo 14. Y ya nada más. Manny, y voy a implementar también otra sección. Va a ser Buscando novio, la muña y Olga Zana. Vamos a buscar novio. Mi mamá y Olga Zana van a buscar novios. Vamos un corte, otra vez regresamos. No se pierdan, saludos a Olga Zana, ya llegaron. Me pongo encantar, le pongo encantar, ¿verdad? ¿Los zanahorias? ¿Qué tal les quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.